Sigo cansada, realmente agotada. Quiero ir al parque, eso me relaja. No quiero que el profesor se enoje. Quise estudiar hasta que se hizo de noche. ¿A Haren rapeó? ¿Es por el CD que compró? Es muy buena. Eso es. En el rap se expresa uno mismo. Lo más importante es el mensaje. Para alguien como a Haren que le cuesta tanto expresarse, ¡es ideal! Encontré la manera perfecta de poder comunicarme con mi querida Haren. Responderé sus raps con rimas que me salgan del alma. Yo soy Raido y tengo que decirte algo. Para ir a clase de mi casa salgo. El rap es difícil. Por el bien de a Haren, me esforzaré. ¡Hirarín! Hermana. ¿Qué quieres? Eres la menor, yo soy el mayor. Tienes que tratarme un poco mejor. Yo soy tu hermano y merezco respeto. Pídeme perdón y hagamos un dueto. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá! Dime. Tengo hambre. Vamos a cenar. Me gustaría comer carne sin parar. Espero hayas ido a comprar al mercado porque se me antoja un buen estofado. Muy bien, hijo. Prepararé la cena. Eso es. Mis geniales rimas impresionaron a mi familia. Sé rapear. ¿A Haren? Yo, yo, tendremos clase de ciencias sociales. Trajiste tu libro y los materiales. Tenemos examen, por eso los traje. Pero muchas gracias por preocuparte. Lo logré. Nos comunicamos. El rap nos permite estar más cerca que nunca. El rap es maravilloso. Pero... ¿Qué preparaste el día de hoy para tu almuerzo? Porque se nota tu esfuerzo. Muchas gracias. Preparé unas albóndigas de carne. Raido, hay muchas. Puedo invitarte. No te preocupes por mí. Empieza ya. Y cuando quiera después tú lo sabrás. ¿Me las vas a negar? Está bien, dame a probar. Puedes acabarlas. Son todas tuyas. Eres muy amable. Quiero que tú pruebes una. Eso es lo que me preocupaba. Son batallas de rap. Yo, 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 te tienes que alimentar. O estoy seguro que te vas a desmayar. Yo también comeré. Ese es un hecho. Con verte comer, yo estaré satisfecho. Espero tengas buen provecho. Comamos. Dalo por hecho. No hay un claro ganador. Es un empate. Fue muy divertido. ¿Lo hacemos otra vez? Bien. Usemos estos micrófonos para lanzar nuestros mensajes. En esta escuela está prohibido traer micrófonos. Entiendo.